¡Qué linda! ¡Mora o ovenja! ¡Porque no podes! ¡Porque no podes! ¡Miren ahí! ¡No! Lo que pasa es que... ¡Una selfie! ¡Perdón! El hecho de que tengan el saborizante no quiere decir que sea malo ¡Mirá! Es simplemente que industrialmente no podes hacerlo de otro manera Si bueno, se van armando títulos ¡Voy le ponen! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 Eh... Para Juli Vale Me pasas la mayonesa Vale ¡Mirá lo que viene! ¡Vená! ¡Ves acá! ¡Uoo! ¡Muyá! ¡Este salió es flaco! Pero es... es de buen ambiente Hola Ahora viene tuyo Valen ¿eh? ¡Ahora viene tuyo Valen! ¡Vená! No, la verdad es que esta nueva Bastante... ¡Complejo! ¿No puedes... Zulu 10 años ...10 años ¡Tengo 10 años! Ni a cañar Ni a cañar Acá dame papi que ya se Ahora que le pongo Ya sos palo y no te lo comerás Ya está a mostrar Pizza No, la de soja Ahora se llama pizza Dejame dar para ver jugo Tomate por va, tomate O si no me muero Tomate Es que estoy muy rojo Estoy muy caliente Viste, viste Viste que Debes ser tu nuevo Ahí está, me encanta Aquí le faltó A mí y a nosotros A los que estamos ahí parados El medajo Ay, Tima, ¿por qué sos de boca? Mejor Independiente Todo ridos Eso parece maravilloso Tratado A mí no le ganamos Un ratón Con que ven Con culo Con culo Hay que admitir Son buenos Le voy a pedir un chico de boca Como culo Yo admito que son buenos Pero son chocos Pero son putos ¿Eh? Los de boca Son buenos Son buenos Pero son ¿Eh? Siempre Siempre Es así ¿Qué? Dios mío ¿Y qué pasa? Yo soy de hoy Nada Nada Cerrá la piernita Querido A mí no me sacó No se la de boca No se lo decís No se van a hacer nada Pero me da vergüenza Si no te dejan de decir La pía A mí se va a tener Me hace frío Y no me quejo Si no se da el pan Hay que empezar a Disculpa Que es mal Que es mal Que es mal Que es mal Ah perdón Perdón Lo estaba por cortar Y me salió No porque No porque Yo no sabía Que es bueno Que es bueno Que es bueno Bueno Es como un pan de papá ¿Eh? Es pan de papá Agarra ¿Qué es? ¿Qué es pan de papá? Opa Gracias Lo hice foro No puede Se fue Es como más Todo el día Toda la noche ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No? Ah pues es el pan de papá No ¿Papá? No No Yo lo hizo él Y capaz Era pan de papá ¡Tata! No, no Conocí ¿El pan de papá? ¿Este? Sí, sí ¡Papá! ¡Papá! Sí Es excelente Excelente Yo no canto Yo tampoco No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No Es el pan de papá ¿Vos tenés una suerte Con tu madrina? ¿No? Obvio Obvio ¿Qué va a ser? ¡Un ñaño! ¡Añá! Venga Un rato Estos bien Tienen que agachar Porque se remarela No, no entiendo Pará ¿Te querés traer para Como me pasaría Si no me lo voy a mantener Soy cabezón, ¿eh? Sí Si alguno cree Que va a comer otra más Que avise, ¿eh? ¡Mmm! Ya fue Un jueguito Chegué la pinta Un jueguito ¿Para qué quiero darse Daría tu suerte? Adiós lo pasamos Ahí tenés que observar Adelante Está bien ¿Vas a uno que tienes otra más? Aquí al pará Supongo que está como ahí Acá Díganme ¿Es el del del de la boca? ¿Yo le dije Voy a decir Me pasa porfa la botella de agua La botella de agua No, no Para cargarla ¿Es el del del de? ¿Es el del del abo? Es el de bimbo. ¿Expectativo? El artesano, dice que es. El artesano. Hay otra lista, si querés, eh. No te ha reclamado. Estaba cargando la botella. Estaba cargando la botella. Yo no lo comés esta. La carne no te gusta. No, más bien, a mí lo que no me gusta es el pan. ¿Es que es el pan de papa de bimbo? Sí. Eso sería. ¿Quieres probar de Tito un besito? Esto es con otro tipo de pan. Este pan es más rico. ¿Viste que bueno que está? Muy rico. Muy bien. No se queda el masacote. ¿Noro? Es masacote, pero no. No. Oxila. Toma pa' limpiarte la boca. Es como cara, Maxi. ¿Estás esperando los pedacitos? No, tranquilo. Toma limpiarte la boca. No, yo no quiero. ¿Sue una como? Es grande. ¿Cómo haces la Titi? ¿Cómo haces la Titi? ¿Una más que me hago? Sí, una más me cojo. No, no, como más. ¿Y a quién más me llegó Tito? ¿Sola? ¿Sola? Porque es que estoy agulando. No, porque... No, porque... Tengo una como. Tengo una como. Tengo una como. ¡Oh, no! Me voy a las manos. Tengo una como. ¡Para un pozo! Tengo una como. ¡Para un pozo! ¡Para un pozo! voy a poner a matar viva putu ay se mueve uy uy ahora se cae me inchan espero que salga bien porque yo no veo nada si ve este video suscríbao mira putu cocos melón cocos parpita putu asli look at cocos parpita putu ahora le voy a mostrar el video conmigo cocos parpita putu 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Look at me! ¡Mamá! ¡Mitos reales de Minecraft! ¡Mitecrack se llama Juan José Javier! ¡Oh, no! ¡Sos muy chiquitos! ¡Te pego, te pego! ¡Te pego, te pego! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¡A eso le tienen que sacar! ¡A eso no! ¡A eso no! ¡Bueno, chau amigos! ¡Hasta nunca!